El Diplomado de App con Realidad Aumentada consta en los siguientes módulos, un primer módulo que es un refuerzo con HTML5, CSS, jQuery, geolocalización, un segundo módulo que ya son programas más intuitivos como Dreamweaver, Muse, Edge para hacer animaciones, un tercer módulo que es Laravel Node.js Angular, que son programas de lenguajes del servidor para trabajar con bases de datos y un cuarto módulo para empaquetar todos estos lenguajes y convertirlos en la app para el desarrollo final de la app y poder publicarlo en las tiendas App Store. Tengo a mi cargo uno de los módulos de la parte del frontend, que es la parte visual, en el cual nosotros estamos divididos en tres partes fuertes. Uno, que es la parte de geolocalización. Dos, la parte del backend, que es la parte de desarrollo o código puro. Y la tres, que es la parte del frontend, que es la encargada mía, que es la parte visual. Ahí trabajamos con estándares de calidad, que son los estándares W3C para trabajar una web y luego convertirla a una aplicación apps. La idea es que todos lo puedan tener dentro de un desarrollo tienda virtual o podemos tenerlo en cualquier App Store y podemos descargar eso y tener una web arts. ¡Gracias!